Muy buenos días. No hay mejor prueba del progreso de una civilización que el progreso del poder de la cooperación. John Stuart Mill. Mi agradecimiento y mi saludo afectuoso al Centro de Estudios de Justicia de las Américas, su presidenta Jenny Murphy, así como a las consejeras que nos acompañan en la mañana de hoy, María Victoria Rivas de Paraguay, Patricia Pérez de Chile y a su director ejecutivo hipotécnico. Mi gratitud también al doctor Iván Satisela por comparecer en este acto como testigo de honor. La suscripción del convenio de cooperación entre el Centro de Justicia de las Américas y el Consejo de la Judicatura del Ecuador es un hito importante para estas dos instituciones. En calidad de primera mujer, así como también primera delegada del Ecuador, mujer al Centro de Estudios de Justicia de las Américas, es un momento de especial recordación la suscripción de este convenio de cooperación que nos permitirá estrechar vínculos entre nuestras dos instituciones y con eso lograr el fortalecimiento de las instituciones de la región. CEJA, Centro de Estudios de Justicia de las Américas, organismo internacional del sistema interamericano, tiene como objetivo estudiar los sistemas de justicia de la región, favorecer la cooperación, favorecer la cooperación e intercambio de experiencias y generar instrumentos para mejorar la justicia. Por su parte, el Consejo de la Judicatura del Ecuador, según la Constitución de la República, es el órgano del Gobierno, Administración, Vigilancia y Disciplina de la Función Judicial en su Concentro. Enhorabuena, entonces, las habilidades, el talento humano, las competencias, los recursos de estas dos instituciones que de manera nacional y de manera interamericana estamos trabajando hacia la constitución de un mejor servicio de justicia que parte necesariamente por favorecer la cooperación y el intercambio de experiencias exitosas. Gracias a este apoyo y gracias al gobierno canadiense, dentro de su proyecto Mejorar el Acceso a la Justicia Civil en América Latina, fortaleceremos dos proyectos emblemáticos del Consejo de la Judicatura, el Código de Ética y la Implementación de la Justicia Abierta. Vale indicar que el Código de Ética y los mecanismos de Justicia Abierta no solamente favorecen los objetivos del Consejo de la Judicatura, sino por sobre todo de la función judicial en su conjunto, de la cual el Consejo de la Judicatura es su órgano de gobierno. gobierno. Órgano de gobierno que viene trabajando en cuatro ejes de acción, siendo precisamente el primero la lucha contra la corrupción. De esta manera, identificamos falta de integridad judicial que ponen a veces en jaque, por usar un término del ajedrez, a los estados a través de la corrupción y de la cooptación de sus aparatos, lo cual sin duda vulnera los derechos y garantías de un estado y que un estado está obligado a producirlo oficial para la ciudadanía. Por esa razón es de suma importancia el combate contra la corrupción y por esa razón es que también reviste importancia contar con un código de ética que sea el referente de comportamiento, el referente conductual de nuestros servidores y que este referente pueda orientar la conducta hacia cánones deontológicos. Por eso es que institucional, de real acceso a una justicia independiente, oportuna, con cero tolerancia a la impunidad y a la corrupción. Este convenio tiene ya acciones concretas, definidas, que incluyen el programa de asistencia técnica que contempla la revisión del código de ética conforme a la transformación de la justicia en los países de la región. La transparencia es una prioridad y debe ser una prioridad también a nivel de las instituciones de nuestros países. Y por lo tanto, con esta ocasión y en nombre de la transparencia, doy la más cordial bienvenida a todas y todos ustedes a este diálogo de conducta y ética judicial. Muchísimos éxitos a los participantes en el evento, muchas gracias a los ponentes y organizadores y vamos caminando con paso firme. La falta de virtud en nuestras, las consejeras de Chile y Paraguay y su director ejecutivo y equipo técnico. Gracias por el apoyo, CEJA, Centro de Estudios de Justicia de las Américas, principios básicos relativos a independencia judicial de 1985 y también la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas y de Estados Americanos, SOEA 2005, que resolvió alentar a los organismos del sistema interamericano y en particular al Centro de Justicia de las Américas CEJA para que desarrollen estudios tendientes al fortalecimiento de la administración de justicia y de ética judicial. La ética judicial ha sido abordada por diversas cumbres judiciales iberoamericanas, definiendo así el Instituto del Juez Iberoamericano, la Carta de Derechos de las Personas ante la Justicia, entre otros instrumentos. Por su parte, el Ecuador, en su Constitución de la República, artículo 3, numeral 8, establece que es deber del Estado garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a una seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción. Es así como el artículo 181, numeral 5 de nuestra Constitución, establece como atribución del Consejo de la Judicatura velar por la transparencia y eficiencia de la función judicial. En el año 2020, de acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción en América Latina y el Caribe, Ecuador tiene 40 puntos por lo que se considera como un país víctima de un alto porcentaje de corrupción. Más del 70% de los consultados en el Ecuador creen que la corrupción es un obstáculo para nuestro desarrollo. Según cifras de la Cámara de Comercio, buscan efectivamente erradicar la corrupción. Tal es así que nuestro primer eje de gestión, concebido y contenido dentro del plan estratégico de este momento de crisis, las categorías adquieren un verdadero sentido y valor entre necesidades y valores neutológicos. Más aún cuando los enfoques tradicionales cimentados sobre una mayor producción normativa exponen una eficacia limitada. La pregunta entonces es, ¿cómo los poderes judiciales deben evolucionar y pueden evolucionar en la consolidación de independencia como derecho no solamente de los juzgadores, sino sobre todo y ante todo de los ciudadanos? ¿Cómo los poderes judiciales podemos evolucionar hacia la efectiva aplicación de los derechos y las garantías en un correcto funcionamiento de un Estado constitucional, Estado de derechos, Estado democráticos, asegurando una justicia accesible y eficiente? ¿Parecería ser que la respuesta radica, sí, en marcos normativos? Pero además y por sobre todo en la ética, que es el medio transversal, permanente, perenne, único para mejorar los poderes judiciales, liderazgo y ruso, ya establecieron con claridad que lejos de someterse a la ciencia, la ética tendrá por tarea evaluar el trabajo del sabio. Se ha hablado de ética desde los tiempos más remotos de la humanidad, pero aquellos tiempos en los que el cerebro y la condición humana alcanzó una mayor evolución. Lo que quiere decir entonces que la ética está vinculada directamente con la evolución del ser humano y en él de su cerebro. Hipocampo, amígdola, cerebro límbico. Se diría que el ser humano ha alcanzado un nivel de desarrollo y de evolución tal hoy, capaz de haber producido una transformación y una era digital, pero nos está faltando la consolidación de la ética todavía. La ética judicial entonces constituye una garantía de los justiciables a ser juzgados por parámetros jurídicos y salvaguardando sus derechos fundamentales. Por eso insisto y reitero, la independencia judicial no es patrimonio, atribución, derechos solamente del juzgador. Mucho más allá de eso, lo es de los justiciables para garantizar parámetros jurídicos que salvaguarden sus derechos fundamentales. Lo que supone que la justicia debe estar en manos de jueces, con idoneidad técnica sí, pero sobre todo con idoneidad ética. Por eso es necesario que nosotros, los poderes judiciales que tenemos dentro de nuestras competencias, como órgano, la selección de los juzgadores y operadores de justicia, consideremos como en efecto lo ha hecho el Ecuador en el último proceso de designación y selección de juezas, jueces, con juezas y con jueces de Corte Nacional de Justicia, en otras legislaciones, Corte Suprema, incorporar los parámetros éticos ya conceptualizados desde el sistema internacional de derechos, por ejemplo, o de los sistemas internacionales de interamericano, europeo, etcétera, los principios de Bangaló, entre otros. La administración efectiva e imparcial de la justicia y la confianza de la ciudadanía en su sistema judicial contribuyen a afianzar y consolidar las bases de la democracia en nuestra sociedad. Fíjense qué trascendental rol tiene la ética. Sin ética no hay instituciones. Sin instituciones no hay democracia. Sin democracia no hay derechos. Al promover una judicatura independiente que garantice a los juzgadores que ellos sean defensores de la Constitución, los tratados internacionales de derechos humanos, estamos garantizando un poder judicial sólido. Por eso es que la crisis de valores morales o éticos son un azote a la civilización. Y por eso es que desde CEJA, desde los poderes judiciales, desde el Consejo de la Judicatura del Ecuador, desde los consejos judicaturas en la actualidad ciertos estados, es de preocupación. Si el Estado sufre descomposición social, nada podemos ni ejemplificar, ni exigir, ni hacer por la sociedad. Un ejemplo palpable que se vive actualmente son los casos de corrupción suscitados mayoritariamente en el entorno político. Esto es lacerante para una sociedad, pues la necesidad de la ética y un movimiento ético que exija al Estado ética, lo cual también es otra vía, quizá más riesgosa y más penosa, porque entonces el Estado habrá fracasado como ejemplo de ética social. Por eso es que los principios de Bangalore son un instrumento en todas las judicaturas y nos deben ayudar a construir ese camino. Estos son los valores que se recogen en Bangalore como necesarios para el establecimiento de un sistema judicial independiente que facilite dentro del marco de los derechos humanos el acceso de todos a la justicia. Independencia, imparcialidad, integridad, corrección, apariencia de corrección, igualdad, competencia y diligencia. Siete valores, principios que todo Estado debe asumir y por su importancia voy a reiterar independencia, imparcialidad, con lo cual los jueces en sus fallos están obligados exclusivamente a respetar el marco jurídico nacional, internacional, interamericano y el marco convencional como los tratados internacionales de derechos humanos. Será pues que los juzgadores deben cumplir con su responsabilidad, con independencia, integridad, corrección y apariencia de corrección que son dos conceptos con honestidad en su vida pública y herramientas de capacitación de su programa global para la implementación de la declaración de Gohan. Estudia los procesos que rigen las conductas éticas y antiéticas que ya se llaman ética conductual. No bastará entonces según este concepto una ética individual de una, dos, tres personas, colectivos, instituciones. No es suficiente. La ética se transmite, se mira, se observa y además puede permear en nuestros tejidos sociales y biológicos. Por lo tanto, el concepto de ética conductual que habla de una ética a nivel grupo, a nivel país, a nivel sociedad, es lo que actualmente nos hace revivir la esperanza de tener sociedades éticas y estados éticos en nuestras regiones. En sus hallazgos, identifica que las decisiones éticas no se toman de forma aislada, sino como parte de una interacción social. La ética no es sólo cuestión de elección moral individual, sino que en este concepto de ética conductual debe estar influenciada por la sociedad, padres, familia, vecinos, colegas y clase política. Clase política. Los programas y políticas de cumplimiento para combatir comportamientos antiéticos suelen estar basados en corregir comportamientos individuales. Por eso tenemos las sanciones, los códigos. Sin embargo, no siempre funcionan. Y la muestra clara es nuestros países, muchos de ellos con marcos jurídicos abundantes, con procesos legislativos permanentes, diligentes, que no logran definitivamente, no logran corregir conductas colectivas. muchísimo más si aquellos que proceden de manera prevista y dispuesta en estas normas ven que aquellos que no lo hacen no son sancionados. ¿Cómo podemos entonces crear entornos que fomenten ética pública? Una primera respuesta son los mecanismos de transparencia y revisión de cuentas, ya incorporados en la mayor parte de las legislaciones y en la nuestra también. La percepción de que el comportamiento es visible y observado introduce un elemento de responsabilidad individual y de corresponsabilidad social. Como indica ONU, la transparencia de una institución es el recordatorio regular para sus miembros de que sus decisiones individuales afectan a los ciudadanos, reduce la distancia entre la acción y el daño por lo que limita el margen de maniobra moral. Márgenes de maniobra moral que en muchos estados se amplían de manera excesiva. Entonces todo empieza a parecer normal. ¿Que haga obra aunque robe? ¿Normal? No. ahí es donde los márgenes de maniobra moral deben empezar a reducirse en la sociedad a propósito de las normas técnicas, a propósito de las normas éticas, que son relevantes para definir, clarificar, hacer énfasis en los comportamientos éticos como convivencia social. Otro aspecto importante es diseñar estructuras que ayuden a las personas a evitar acciones reñidas con la ley y por el contrario que haga que el ser humano mantenga su mente enfocado a formas transparentes de comportamiento que luego motiven en otros dichas conductas éticas y a veces aquellos otros están muy cerca, los hijos, los alumnos, los compañeros de trabajo, los subalternos. Eliminar la barrera que hacen que las acciones éticas sean más difíciles de alcanzar es un desafío. Proteger a los miembros de una organización de los riesgos que traen las conductas antiéticas es otro desafío. El mejoramiento continuo y el Consejo de la Judicatura es el órgano evaluador. La evaluación debe ser imperativamente un proceso continuo sistemático sin oposición pero con altos estándares técnicos. no puede ser que una sociedad se oponga a un proceso de evaluación porque eso es hacerse un daño como sociedad misma ya que solamente los procesos de evaluación nos permiten un mejoramiento continuo. El Consejo de la Judicatura ha emprendido políticas en línea con los preceptos definidos por Naciones Unidas y así lo haremos en el código de ética que lo vamos a construir ahora precisamente con motivo de la suscripción de este convenio y con las herramientas y mecanismos de justicia abierta. Gracias nuevamente Centro de Estudios de Justicia de las Américas. Vamos entonces también en este día tan especial en el que hemos suscrito este convenio que sea nuestra acta de compromiso para fomentar valores éticos que deben observarse en el ejercicio de las funciones de servidores de trabajadores de la Función Judicial. Su cumplimiento debe ser obligatorio para quienes integran la función vinculados bajo cualquier modalidad y así lo será. Y así lo será. Porque esta construcción de este Código de Ética gracias al apoyo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas CEJA de sus directoras de sus directores su director ejecutivo así como de todo su equipo técnico será un logro alcanzado en la región a partir del Ecuador. Les invito a los compañeros de CEJA y al personal del Consejo de la Judicatura a visualizar un código de ética que haya sido debidamente construido y que desde ya nos sintamos en el compromiso de acogerlo no como una obligación no como el documento que hasta el día de hoy han firmado 10.000 servidores antes de incorporarse en la función judicial sino como un compromiso más bien interiorizado hacia la necesidad de hacerlo y hacia los resultados que esto dará en aquella sociedad mejor que siempre queremos heredar a nuestros hijos el acta de compromiso que suscribimos hoy hará que el servidor del consejo de la judicatura empiece ya con este compromiso de ser parte de un código de ética pero no solamente de su texto ni de la obligación ni de la posible sanción que pudiera generar su incumplimiento sino del rol histórico que tenemos como servidores de la función más importante en materia de la consolidación de un estado de derecho que es la justicia que son nuestros poderes judiciales históricamente el poder judicial ha sido uno de los poderes públicos menos sometidos al escrutinio público la justicia es considerada de cuentas de control social de integración de la ciudadanía a la formulación de políticas así como el consejo de la judicatura ha logrado por ejemplo el acceso a la información pública ha logrado el monitoreo y acompañamiento en los procesos de contratación ha denunciado casos de corrupción mantiene abiertos los mecanismos y los canales para denunciar dicha corrupción además estamos ya trabajando con la corte nacional en publicitar y en difundir la celebración de la audiencia de las audiencias a través de medios telemáticos el consejo de la judicatura ha implementado su oficina judicial electrónica el sistema ESATG 2020 como un proyecto emblemático orientado a la modernización pero a la vez también a la transparencia hemos levantado información sobre violencia contra la mujer y seguimos perfeccionando nuestros mecanismos de información que también son parte de generar transparencia así como por ejemplo hemos expedido como pleno del organismo la resolución que nos permite publicar los niveles de productividad de los servidores así como hemos convocado a varias autoridades a conformar la mesa de lucha contra la corrupción las políticas de transparencia y éticas en todas las áreas del estado son un bien preciado por este motivo trabajaremos en la recuperación de los valores sociales bajo el concepto de ética conductual y también de los valores individuales bajo el concepto de ética personal la ética más que una reflexión filosófica sobre la moralidad o un conjunto de normas ideales preceptos tiene que ser una actitud vital que parta de una decisión fundamental señoras y señores agradecemos a la doctora María del Carmen Maldonado quien al identificar la corrupción como un obstáculo para el desarrollo del país del Ecuador centró su conferencia en este trabajo bueno ahora vamos a continuar con una pregunta del público Eric Álvarez consulta ¿cuáles son los alcanzos de la justicia abierta en Ecuador y los beneficios reales que los ciudadanos tienen con ella? gracias el pleno del consejo de la judicatura en marzo de 2021 aprobó el primer plan de justicia abierta de la función judicial para el periodo 2021 2023 que tiene como objetivo principal promover la co-creación de política de justicia abierta basada en los principios de transparencia participación y colaboración con el fin de propiciar la construcción de un estado abierto para impulsar una justicia eficaz los mecanismos son muchos voy solamente a referirme a uno que en el Ecuador el consejo de la judicatura gracias a la gestión de su pleno ha logrado y ha implementado ya esta posibilidad de publicar la productividad de los jueces todos los jueces y su productividad están en la página web institucional y el ciudadano ya tiene posibilidad de saber qué juez tiene mayor productividad y qué juez menor productividad ganando ambos igual remuneración la justicia abierta está enfocada en el Ecuador a la resolución plena de el estado con la sociedad civil tenemos mecanismos de control social también en materia de justicia abierta y por eso es que tenemos la posibilidad de ahora un proyecto conjunto con la corte nacional de justicia abrir los canales digitales para que los ciudadanos puedan observar la conducción de las audiencias por parte de los administradores y operadores de justicia y además también por qué no a los abogados de las contrapartes para qué para que de esa manera se vaya en el imaginario de quienes están mirando los argumentos que podrían a criterio de una persona llevar a un juzgador a una o a otra decisión por supuesto ninguno de estos mecanismos que solamente para ejemplificar en el accionado dos tendrá que limitar ni poner en riesgo de forma alguna la independencia judicial en esta línea seremos muy claros ningún mecanismo de justicia abierta puede poner en riesgo la independencia judicial para más información visita nuestra página web y síguenos en las redes sociales de justicia y se se Gracias.